Con una larga trayectoria de carrera musical Hijo del gran maestro José Barros Y con más de 500 grabaciones hasta el momento Como productor musical Cantante y trombonista El artista que se robó el corazón de los latinos Ganador del esquivo disco de oro desde hace 15 años para el género de la salsa Con el tributo a la salsa colombiana Galardonado con disco de platino por su mano a mano musical Por demanda popular logra también disco de oro para el tributo a la salsa número 2 Captando así la atención de la prensa internacional Asimismo rompe sus propios récords en venta con el tributo a la salsa número 3 Obteniendo disco de oro y ratificando su estrecha relación con el público latino Que en uno a uno de sus trabajos manifiestan su apoyo Luego hace un tributo a la cumbia de su natal Colombia Poniendo a bailar a naciones enteras Se posiciona como uno de los artistas más exitosos de los últimos tiempos Increíblemente sigue cosechando discos de oro en cada una de sus producciones El tributo a la cumbia número 2 no es la excepción El titán de la salsa no para y nos trae el tributo a la salsa número 4 Con un éxito arrollador en todos los países de habla hispana Estás a punto de presenciar un espectáculo sin precedentes Totalmente en vivo y en directo Dios nos bendijo con este proyecto y creo que es para el disfrute de todos ustedes Así que espero que se lo gocen Con ustedes el titán de la salsa Alberto Barros y su tributo a la salsa colombiana Carmen se me perdió la cadenita Con el cristo del nazareno Que tú me regalaste Carmen, que tú me regalaste Que tú me regalaste Carmen, pero me queda tu retrato El lindo pañuelito blanco Y el rizo de tus cabellos Carmen, y el rizo de tus cabellos Y el rizo de tus cabellos Chita, chita, chita Tú te encanta Vaya, choco Buenas noches, guacachugo Qué linda fiesta Esta cano a rancha Que tú me mandaste a Taray Ya viene rompiendo el agua Solo por venirte a ver En esta cano a rancha Que tú me mandaste a Taray Ya viene rompiendo el agua Solo por venirte a ver Adiós canoa Me voy pa' vete Rayando la aurora Me voy pa' vete A esos de la luna Me voy pa' vete Rompiendo la broma Me voy pa' vete Y esos panes van de son A comerlo con café Y esos panes van de son A comerlo con café A ver, a ver A mover la colita Si no la mueves Se te va a poner malica La mueve el tiburón Y la mueve la ballena La mueve el cocodrilo Y zarzana en la selva No ve la colita Está de moda No ve la colita Es popular Todo el mundo Izquierda, derecha 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 De Barranquilla, Colombia Ay, ya son de los tambores Esa nena se amaña Y al sonar de la caña Va gritando sus amores Esa negra solida Ay, qué gusta mi cumbia Esa nena está la mujer Con la pollera colorada De aquí y de allá De allá y de acá en la casa Con la pollera colorada Mira cómo mueve la pollera colorada Con la pollera colorada Con soledad Yo me voy pa' soledad Con la pollera colorada O sea, mi nena, ¿dónde está el cumbia? Con la pollera colorada Ay, vida mía Esa nena El amor de tu vida No te asombro Si te digo lo que fuiste Un ingrato Con mi nombre corazón Porque el fuego De tus lindos ojos Se llenó Al parado en el camino De otro amor Pensar que te adoraba tierna mujer Que duró un poco como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida De la vida Sin el ingrato Sin el reza de tu voz Sin el reza de tu boca Es a la vida Se en el reza de tu boca De aquí Amor de mis amores Amor mío Que me hiciste Que no puedo conformarme Sin poderte contemplar Que ya no te crees y que un hombre conmigo me sufrí De la noche de mí nadie sepa me sufrir Y riquita, quita, 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 quita Fito que vendría Que soy de la noche Cinco ollas de chicha de con Pal bautizo de María Otra parte de la ferventa Pero las tapas están escondidas Ay, dame la tapa, mi negra Pasta para hoy, mi amor Ay, dame la tapa, mi vida Pasta para chicha, mi amor Y a quien le gusta, le gusta Pon la mano arriba, la mano arriba, la mano arriba, dice ¡A laarias! ¡A laarias! ¡Ay! ¡Ay! Buenas noches, Huamachuco. Mi gente linda de Huamachuco, la verdad que para nosotros es todo un honor hacer parte de esta gran fiesta. Demos gracias, verdad, a Dios por esta noche maravillosa llena de cumbia colombiana para todos ustedes. La verdad que es un honor hacer parte de esta, estamos cumpliendo, cierto, 463 años de fundación. Así que a lo que venimos, vamos a nuestra cumbia colombiana. Dice así, Víctor. La piragua, la piragua, la piragua. Me contaron mis abuelos que hace tiempo navegaba en el Cesar una piragua. Que partía del banco viejo puerto, a las playas de amor en Chimichaca, capoteando el vendaval de estremecías. La tormenta y un ejército de estrellas la seguían, callonándola de luz y de leyenda. La piragua, la piragua, la piragua. La piragua, la piragua. De bogas con la piel color managua, y con ellas el de mil le pedró algún día. En las noches a los reinos le arrancaban, un melódico rugir de hermosa cumbia. No se sombra hasta ahora vieja, ya no se sombra, ya no se sombra hasta ahora vieja, ya no se sombra. Ya no cruje el maderame en el agua. No se sombra hasta ahora vieja, ya no se sombra hasta ahora vieja, ya no se sombra. No se sombra hasta ahora vieja, ya no se sombra hasta ahora vieja, ya no se sombra hasta ahora vieja. Era la piragua, era la piragua, era la piragua. Era la piragua, era la piragua. No se sombra hasta ahora vieja, ya no se sombra hasta ahora vieja, ya no se sombra. jurídica y que no suena. Dos, tres, cuatro y quien se las sabe que me suba la manito, que me suda la manito y arranque contigo Polia de tierra Mi madre No te asongres si me digo lo que tú y ves Yo uní al amor con mi voz y mi corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbararon el camino de otro amor Por estar que te odiaba tiernamente Y en tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo te vi Amor de mis amores, amor mío que me hiciste Que no puedo conformarme sin poderte contemplar Ya que te manda a mi cariño tan sincero Lo que no seguirás es no te nombre nunca más Amor de mis amores y dejarte de quererme No hay cuidado que la gente de eso no se esperará Que no puedo decir que un hombre cambió mi suerte Que hablará de mí y que nadie sepa mi sufrir Esto es cumbia de mi tierra No te asombra si te digo lo que fuiste Con el grato con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbararon el cariño de otro amor Pensar que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida De la vida Sin el beso de tu boca yo te vi Amor de mis amores, amor mío que me hiciste Que no puedo conformarme sin poderte contemplar Quiero decir que un hombre cambió mi suerte Que hablarán de mí y que nadie sepa mi sufrir Amor de mis amores, amor mío que me hiciste Amor de mis amores, amor mío que me hiciste No hay cuidado que la gente, eso no se esperará Que ganó con decir que un hombre cambió mi suerte Que hablarán de mí y que nadie sepa mi sufrir Huele loco más chungo Esto es para ti con cariño Eso es lo que hay Ahora viene Edgar Sánchez de Girardot, Colombia Dice así La cumbia se baila con los dos pelos arriba mi gente Eso es lo que hay Eso es lo que hay Eso es lo que hay Que tú me mandaste a Taray Ya viene rompiendo el agua solo por venir a ver Mi compadre se muere No es por falta de cuidado Debajo en la cama tiene su piata Debajo en la cama tiene su piata No es por falta de cuidado Me voy pa' vete Ay pa' vete Ay pa' vete Ay pa' vete Ay adiós Me voy pa' vete Ay rayando la olora Me voy pa' vete Ay son de la luna Me voy pa' vete Ay rompiendo la bruma Me voy pa' vete Ay ropa' vete Ay rompiendo la bruma Me voy pa' vete Y ah novita es Eeeh Ay, qué rico ¡Tomen un agullo! ¡Voy, voy, 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 voy Y eso pone pa' tensón Pa' comerlo con café Y eso pone pa' tensón Pa' comerlo con café Ay, adiós, Panahua Me voy pa' vete Ay, rayando la brora Me voy pa' vete Ay, son de la luna Me voy pa' vete Rompiendo la broma Me voy pa' vete Ay, va, vete Ay, va, vete Ay, adiós, Panahua Me voy pa' vete Rayando la brora Me voy pa' vete Ay, va, vete Me voy pa' vete Me voy pa' vete ¡Eh! ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Pa' el mundo Pa' nada más Ay, adiós, Panahua Me voy pa' vete Rayando la brora Me voy pa' vete Azul de la luna Me voy pa' vete Rompiendo la broma Me voy pa' vete Ay, va, vete Ay, va, vete Ay, va, vete Ay, va, vete Ay, adiós, Panahua Me voy pa' vete Rayando la brora Me voy pa' vete Me voy pa' vete Me voy pa' vete Me voy pa' vete Milena de Barranquilla Dice así Milena Vamos a tirarle Pollera colorada Vamos, chicos Las manos arriba Las manos arriba La reina de los caballos Ay, la reina de los caballos Esa nena se amaña Esa nena se amaña Y el sol hace la caña Va gritando sus amores Es la negra soledad La que honra Esa nena se amaña Con tu pollera colorada De aquí pa' allá De allá pa' cargar Con tu pollera colorada Mira cómo mueve la pollera colorada Con la pollera colorada Con soledad Yo me voy pa' soledad Con la pollera colorada Con salmine y la dulce Estaduncia y esta brosa Con la pollera colorada ¿Dónde están las mujeres? A ver Las manos arriba Hacemos una brusa Ay, cuando le canto a soledad Yo me siento contenta Porque con tu movimiento Inspiración mía me da Tiene el color de canela Y mucho olor a la pimienta Yo me siento contenta Con la pollera colorada De aquí pa' allá De allá pa' cargar Con la pollera colorada Mira cómo mueve Mira cómo mueve la pollera colorada Con la pollera colorada Con soledad Yo me voy pa' soledad Con la pollera colorada Con salmine y la dulce Estaduncia y esta brosa Con la pollera colorada Con la pollera se mueve hacia arriba así Y vueltica, vueltica Con la pollera colorada Arriba mujeres, arriba mujeres Con la pollera colorada Las personas que están atrás Los que están ahí atrás Las manos arriba, arriba, arriba Y de este lado Arriba, arriba, arriba Con la pollera colorada Con la pollera colorada Con la pollera colorada Y las mujeres de aquí Colora, pollera, colorada Que se escuche la bulla arriba Colora, pollera, colorada Y los hombres Colora, pollera, colorada Con la pollera colorada ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! Con la pollera colorada Y que viva Guapachuco Y que viva Colombia ¡Eeeeh! 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 Con la pollera colorada Mira cómo mueve Mira cómo mueve Mira cómo mueve la pollera colorada Con la pollera colorada Y levanta la mano Levanta la mano De aquí para allá Con la pollera colorada Como me gusta Cuando te veo Estas moviando Con la pollera colorada Mira, mi negra Que yo te invito a carnaval Con la pollera colorada Para bailar Para bailar Bailar y gozar Esto es lo que hay Muchas gracias Ven a todos Chica Pedacito de mi vida Lulife De la cumbia ¡Eto es mi cumbia! ¡Eeeeh! Luife Pedacito de mi vida, pedacito de mi vida, ay amor Pedacito de mi vida, te quiero tanto, pedacito de mi vida, ay amor Que linda es vivir la vida así, tenerte cerca de mi, que amarte comprensí Mis ojos son para quererte, son para adorarte Una eternidad Mis ojos son para quererte, son para adorarte Una eternidad Pedacito de mi vida, pedacito de mi vida, ay amor Pedacito de mi vida, te quiero tanto, pedacito de mi vida, ay amor Pedacito de mi vida, te quiero tanto, pedacito de mi vida, ay amor Pedacito de mi vida, te quiero tanto, pedacito de mi vida, ay amor Pedacito de mi vida, ay amor Pedacito de mi vida, te quiero tanto, pedacito de mi vida, ay amor Que linda es vivir la vida así, tenerte cerca de mi, que amarte comprensí Mis ojos son para quererte, son para adorarte, una eternidad Mis ojos son para quererte, son para adorarte, una eternidad Pedacito de mi vida, te quiero tanto, pedacito de mi vida, ay amor ¡Muchas gracias! 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 Porque te puedo cambiar Marujá Marujá Por alguna de ellas Te cambio por esta Por esta te voy a cambiar Chita, 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 cuticata Chita, chita La escumbia colombiana De mi Caribe Norte Alberto Barro Benzorreta, bravo Te aclaras junto a Juan y no eres más que un pata Hombre de gama con la mujer Eres cachoneta Tienes que mucho abarca con batería Porque te vayas una vez que estás con tu madre Marujá tú tienes que comprender Que yo no nací para una mujer Marujá tú tienes que comprender Que yo no nací para una mujer Marujá Y los mandamientos dicen Que al hombre le tocan siete Y yo apenas tengo tres Y entonces ¿Por qué le pureces? Y entonces ¿Por qué le pureces? Marujá tú tienes que comprender Que yo soy el negro más sabroso Marujá tú tienes que comprender Que yo soy el negro más sabroso Si te encuentras cosas buenas La platica para gastarlas Y el derecho de vivir Y ánimo en el corazón Y ánimo en el corazón Marujá tú tienes que comprender 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 Ay, babalía que se castila Mano arriba, mano arriba Hey, hey, hey Bye, bye Laila, baila la 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 La, la. Laila, baila la la la. Mama, el héroe esta rabiaso Quiere pelea conmigo y decíselo a mi papá Mamá, yo me acostó tranquila Me arrobo mi cabeza y en negro me desapa Mamá, ¿qué será lo que quiero? 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 Y en negro lo que tienes que leer Mi cucuncoco cumia colombiana Mamá, ¿qué será lo que quiero? ¡Oye, Alberto! ¡Laila, baila, 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 baila ¡Mamá, el héroe está rabioso! ¡Ay, mamá! ¡Yo me acuesto tranquila! ¡Me arrobo pie y cabeza! ¡Ay, el héroe me detapa! ¡Mamá, ¿qué será lo que quiere? ¡Mamá, ¿qué será lo que quiere? ¡Mamá, ¿qué será lo que quiere? ¡Ay, mamá, ¿qué será lo que quiere? ¡Y esto es el tributo a la cumbia colombiana! ¡Oye, Alberto! ¡Laila, baila, 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 baila! ¡Laila, baila, 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 baila! ¡Será Paola Lacera de Santa Marta! Ahora viene Pito Echeverría con esto que dice ¡Un, dos, tres, cuatro! Pito Echeverría de Barranquilla, Colombia Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu carita de coqueta con lejiala de mi amor Tú sonríes sin pensar que al mirarte Solo porque estoy sufriendo con lejiala de mi amor Cumbia, cumbia, cumbia De mi tierra ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia! Colegiala, colegiala, colegiala linda Colegiala, colegiala no se abre el toque Colegiala mentira que sí Y la gente de este lado Desde el nuevo con la mano arriba La mano arriba, la mano arriba Y dice ¡Uy! 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 ¡Ay, Perú de mi vida! Oye, rey Damele ese tambor ¡Uy! ¡Uy! Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu carita de coqueta colegiala de mi amor Tú sonríes sin pensar que al mirarte Solo porque estoy sufriendo Colegiala de mi amor ¿Y dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¡Las mujeres! ¡Cumbia! Yo me quedo en Guamachuco, ¿sí? ¿Seguro? ¡Yepa! Colegiala, colegiala Colegiala linda Colegiala 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 no se reencoqueta Colegiala, ven dime que sí Colegiala, colegiala Colegiala linda Colegiala Colegiala no se reencoqueta Colegiala, ven dime que sí Colegiala, colegiala, colegiala linda, colegiala Colegiala no sea tan coqueta, colegiala, colegiala Colegiala no sea tan coqueta, colegiala Colegiala, colegiala linda, colegiala Colegiala no sea tan coqueta Colegiala me estime que sí Eso es lo que hay Suselena y de Garzánchez Así es Arriba, arriba, arriba Dicen que mi no tinto, pero es un rojo A mi carrito, que es un último podendo Que siempre anda conmigo donde quiera Voy mi carrito, porque él es mi compañero Ese carrito es mi vida Te nunca he tenido quejas Cuando consigo una chica Él me lleva donde quiera Ese carrito es mi vida Te nunca he tenido quejas Cuando consigo una chica ¡Ay! Él me lleva donde quiera ¿Por qué? Baila con nosotros, baila con nosotros ¿Y qué? Tere, eso Señorita A la orden La llevo No, gracias Estoy esperando el viejo de sombrero El viejo de sombrero El viejo de sombrero Ese viejo siente buena El viejo de sombrero Para conseguir mover El viejo de sombrero Se la será que tiene secreto El viejo de sombrero Ese viejo Si la mueve ¡Vamos amas! ¡Vamos amas! ¡Vamos! ¡Esto es cumbia colombiana! Voy a comprar un sombrero, un sombrero bien alón Va a ser una competencia, al viejo del sombrero Muchachita de mi alma, tengo una preocupación Porque está tan emprano, al viejo del sombrero No le pasa que una gota de agua es sobre una tierra, es de un edificio Ese viejo tiene su carrito, y cada vez que pasa se sonrí conmigo Va de largo, se regresa, si me encuentro parado en la puerta Me lanzo los piropos y me meto calpito Va de largo, se regresa, si me encuentro parado en la puerta Me lanzo los piropos y me meto calpito Eso es cada ratito que pasa al viejito y me toca el pito Eso es cada ratito que pasa al viejito y me toca el pito Siempre vivo pendiente, hasta el viejo me toca Siempre vivo pendiente, hasta el viejo me toca Ya me tiene apañada con el pipí Con el pipí, con el pipí, con el pipí Me toca el pito, me tiene apañada con el pipí Y es que aquí no sabemos cómo todo es siempre Lo que pasa es que un agua te abre sobre una tierra en su edificio Ese viejo tiene su perrito y cadáver en su casa que está aún conmigo Va de largo, se regresa, si me encuentro parada en la puerta Me lanzo mi ropa y me toca el pito Va de largo, se regresa, si me encuentro parada en la puerta Me lanzo mi ropa y me toca el pito Va de largo, se regresa, si me encuentro parada en la puerta Va de largo, se regresa, si me encuentro parada en la puerta Siempre vivo pendiente, hasta el viejo me toca Siempre vivo pendiente, hasta el viejo me toca Me tiene apañada con el pipí Con el pipí, con el pipí, con el pipí Me toca el pito, me tiene apañada con el pipí Oye, lo choco, lo dije Ay, don mío, se la llevo Cumbia de mi tierra Eso es lo que hay Gracias, muchas gracias Suavecita Báilamela, báilamela suavecita Que mi novia si sabe, como se baila la cumbia Y al sonar los tambores, si no la invito, me invita a herida Y mi tomo enamorado, yo la voy apretando Me voy al rodando, para bailar todo el tiempo así Ella que me adora, ay, de la cumbia señora Me dice que me adora, pero apretado no se baila Cumbia, se resuelve esa pata Y al carrer su follera Y al mediar su cadera, soñando altanera Me dice baila, baila, baila Suavecito, mírame, sígueme, acózame Ey, la cumbia sabrosita Y la boca suavecita Y abriendo los brazos Báilamela suavecita Mírame, sígueme, acózame Ey, la cumbia sabrosita Y la boca suavecita Y abriendo los brazos Mírame, mírame, mírame arriba Ey, 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 ey Ahí está probando Este es tu cumbia Para Guamayuco Cumbia Y aquí en Guamayuco ¿Cómo se baila? La cumbia colombiana Suavecita Suavecita Baila Chita, chita, chita 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 Es mi novia si sabe Cómo se baila la cumbia Y al sonar los tambores Si no lo invito, me invita ella Y como enamorado Yo la voy apretando Me voy acomodando Para bailar todo el tiempo así Ella que es bailadora Ay, que es la cumbia señora Me dicen que me adora Pero apretando no se baila Cumbia De la cumbia sabrosita Y la buena suavecita Y la cumbia sabrosita Y yo la voy amó Si no lo invito, me adora Y la buena suavecita Y yo la voy amó 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 Gózame, ve la cumbia sabrosita, si la baila suertecita, yo abriendo los brazos Báiname la suavecita, mírame, sígueme, gózame Ve la cumbia sabrosita, si la baila suertecita, yo abriendo los brazos Muchas gracias Ay, qué bendición, eres tú mi amor, dice ¿Por qué me miras así, detrás me he visto así? Recuerda bien ese cuerpo que fue tuyo a placer, para amar Ya no te mojes los labios, ven si no es tu ganas Ay, eres tan bello y sensual, que no sé si miré, ahora me voy a estudiar Yo que te deseo morir, no importa si es la última vez El orgullo puede esperar, pero me arrepiento en el piso, donde sea Y tómame Y tómame Es bello cuando me amas así, y vuelves cada parte de mí Es bello son tus senos de hombre, que sientes cada vez que me voy Y todos recuerdan esos amores, ¿verdad? Los enamorados, las manos arriba, los enamorados Mientras me visto otra vez, tú me preparas y senté Y espero siempre escuchar, esa mentira visual, que no me deja marcar Confiado te acercas en mí, y bebo de tus manos y senté Ay, eres tan bello y sensual, que no sé si miré, ahora me voy a estudiar Y yo que te deseo morir, no importa si es la última vez El orgullo puede esperar, pero me arrepiento en el piso, donde sea Y tómame Es bello cuando me amas así, y vuelves cada parte de mí Es bello son tus senos de hombre, que sientes cada vez que me voy Esto es Colombia ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Y sublimundo a la tumbia! Muchas gracias ¿Quieres un poquito de salsa? ¿Salsa o cumbia? Vamos a, para variar, para los que conocen este tributo a la salsa colombiana Vamos a hacer un meli, un síntesis de lo que fue esta salsa Dice así Suéltala Quiero rendir tributo a la salsa colombiana Prepare ese bailador Mire Alberto con su trombón Luífer Salí, pachanguero Salí, luz de un nuevo cielo De romántica luna, en luz de lo que es lejos De mirar en ti va bien La mujer que yo quiero Eh Una bulla, guamachuco Quiero contarle a mi hermano un pedacito De la historia negra y esto Quince Eh, eh Pa' que los dos es tú Cuando el tirano mandó La calle de Cartagena Aquella historia vivió No, 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 no popular, con caña dulce, el maleo, el bala, baila hasta amanecer, habrá corrida de toros y por la noche fiesta y rumba, en Cali mirá, si sabe gozar y como dice el caro. Oiga, mire, vea, venga hacia Cali para que vea, oiga, mire, vea, posee la fella para que vea. En el mundo en que yo vivo, siempre encuentro esquinas, pero entre esquina y esquina, siempre en el mundo en que yo vivo. Para mí no exista el cielo, ni luna ni estrella, para mí no alumbra el sol, para mí todo es tiniebla tu es. Ay, 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 que viene mi destino, ay, 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 todo de mí se aleja tu es. Ay, 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 bendito la esperanza, ay, ay, Dios, solo llega mi caja. Ay, 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 mi cajera se boto. Mi cajera cuando baila, señor, el bugalú arrebata. Vámonos, mi cajera cuando baila, señor, toda la gente la llama. Vámonos, la reina del bugalú. Vámonos, la reina del bugalú. Todos ellos se preguntan a quién ella es colorá. Vámonos, la reina, la reina y la buena que está. Vámonos, la reina, la reina y la buena que está. Vámonos, la reina, la reina y la buena que está. Esto fue un poquito de salsa para variar Ahora seguimos con, verdad con, con cumbia ¡Luífer! Hicimos una vez un pacto sagrado Que además firmamos y luego juramos nunca de solver Que tú eras para mí, que yo eras para ti Los dos para las buenas, los dos para las malas Por siempre hasta el fin A ti se te olvidó La pasada del amor tan dulce como miel Tan puro como el agua de mi mano antiga Por eso te veo y no me da dolor Se pasó otro amor, el señor del cariño que una vez te di ¿Cómo dice? Golpe con golpe yo paro Beso con beso devuelvo Esa es la ley del amor que yo aprendí, que yo aprendí Golpe con golpe yo paro Beso con beso devuelvo Esa es la ley del amor que yo aprendí, que yo aprendí Golpe con golpe yo paro Beso con beso devuelvo Esa es la ley del amor que yo aprendí, que yo aprendí Y la mano arriba, la mano arriba, la mano arriba dice Se quiere como te quise Y al poder cerrar la herida que me abriste El de tu martes y el recordarte Pero ya no puedo ahora olvidarte Oye cancionera aunque yo me muera Donde yo te encuentre rogaré por tu alma Oye cancionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Oye Alberto, yo la dejé, yo la dejé Pero la sigo buscando Déjate condenado, déjate condenado Yo he vuelto a amarte y al recordarte Pero ya no puedo ahora olvidarte Eras la alegría que hago en mi vida Camino en las noches y no encuentro nada Oye cancionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Oye cancionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Y la voy a encontrar, y la voy a encontrar Alberto Barros Y su tributo a la cumbia colombiana Eso es lo que hay Quiero invitar ahora a Paola Lacera de Santa Marta, Colombia Dice así A mover la colita A mover la colita como el mundo A ver, a ver, a mover la colita Si no la mueves se te va a poner malita La mueve el tiburón La mueve el tiburón Y la mueve la ballena La mueve el cocodrilo Y tarzana ya en la selva La mueve mi perro Para que le tire un hueso Y la mueve el pato donar Cuando se mira el espejo A mover la colita Al ritmo de esta canción Pa' que se bañan las penas Y se alega el corazón A ver, a ver A mover la colita Si no la mueves se te va a poner malita A ver, a ver A mover la colita Si no la mueves se te va a poner malita Al ritmo de la cumbia Al cumbia, cumbia, cumbia Manda arriba, manda arriba La mueve la sirena Y un caballito de mar Y la mujer maravilla Al bailar con Superman Pa' que se bailan las penas Y se alega el corazón Y se alega el corazón Vamos todos a moverla Al compás de esta canción A ver, a ver A mover la colita Si no la mueves se te va a poner malita Muévela Muévela A ver, a ver A mover la colita Si no la mueves se te va a poner malita Y usted espera Para moverla Para moverla No ve que el ritmo Es que me da Móve la colita Está de moda Móve la colita Es popular Izquierda, derecha Izquierda, derecha Izquierda, derecha Izquierda, derecha Izquierda, derecha A ver, a ver A mover la colita Si no la mueves se te va a poner malita A ver, a ver A mover la colita Si no la mueves se te va a poner malita Y usted que espera Para moverla Para moverla No ve que el ritmo Es que me da Móve la colita Está de moda Móve la colita Es popular ¿Cómo dice? Izquierda, derecha Izquierda, derecha Izquierda, derecha ¡Y sígueme! Eso es lo que hay Paola Alacera Chica, chica, chica ¡Ay, Chabela! Cosas de esta cumbia Dame pie a lo rojo Chica, chica, chica ¡Ay, Chabela, Chabela! Tú sabes a lo que sabes Ay, Chabela, Chabela Tú sabes a lo que sabes Dame gusto, Chabela Contigo quiero enfrentarme Dame gusto, Chabela Contigo quiero enfrentarme Ronnie Rodríguez De Cartagena La Bella Nos vamos mañana Antes que amanezca el día Nos vamos mañana Antes que amanezca el día Para la sultana La tierra de la alegría Para la sultana La tierra de la alegría Nos vamos mañana Chávez Para la sultana Nos vamos mañana Chávez Para la sultana Pero me quedo Guamachuco Una bulla Me quedo aquí Guamachuco Tita, tita, tita Y riquita, tita ¡Ay, Chabela! Chí, tícata Chí, tícata ¡Ay, Chabela, ven! ¡Ay, Chabela, ven! ¡Ay, Chabela, Chabela! Tú sabes a lo que sabes ¡Ay, Chabela, Chabela! Tú sabes a lo que sabes Dame gusto, Chabela Contigo quiero enfrentarme Dame gusto, Chabela Contigo quiero enfrentarme ¡Pianito! No vamos mañana Antes que amanezca el día No vamos mañana Antes que amanezca el día Para la sultana La tierra de la alegría Para la sultana La tierra de la alegría Y dice así Nos vamos mañana Chávez Para la sultana Nos vamos mañana Chávez Para la sultana ¡Opa! 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 para cunatana, Luz Helena, un, dos, tres, cuatro. 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 Con eso tú eres Y con el mono de la manta de la nube que tenía Y te ponía serenata Volvemos para mi casa A una mujer para Cunatana ¿Por qué? Puedes pensar que estoy loco, 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 loco Anoche te vi que había otro que te chequeaba Tontaste su comida, moviendo chiqueta a mi galleta Me rendió su motonero y te marchaste con el mono De el dinero de la nube y la chaqueta Por eso tú eres Turuculacono Lonturucutú Turulaca Un charandín Y con el mono de la manta de la nube que tenía Y te ponía serenata Oye Alberto Barro Y esto es tuya de mi tierra Ay, mamá Ay, mamá Ay, mamá Ay, mamá Ay, mamá Ay, mamá Turulaca Y con el mono de la moto de la nube que tenía Y te ponía serenata Un, dos, tres, cuatro Choco Se me volvió la cadenita y creo que está aquí en Guamachuca Carmen Carmen Se me volvió la cadenita Con el grito de la sareno Que tú me regalaste Carmen Que tú me regalaste Que tú me regalaste Carmen Por eso no voy a olvidarte Si ahora te llevo dentro Carmen Muy dentro de mi pecho A ti en la sareno Carmen A ti en la sareno A ti en la sareno Tú eres parte de mi vida Carmen Tú y en la sareno Carmen Tú y en la sareno Tú y en la sareno Carmen Pero me queda tu retrato El lindo pañuelito blanco Y el rizo de tus cabellos Carmen Y el rizo de tus cabellos Y el rizo de tus cabellos Carmen Y el rizo de tus cabellos Ahí Chita 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 Y el rizo de tus cabellos Muchas gracias En la plaza para ustedes que se escuche bien lindo Y para el tributo a la cumbia colombiana Y el aplauso para todos Esa gente linda La caleña Luífer ¡Cumbia! ¡Cumbia! Tantas caleñas, caritas que hay Y yo no sé a quién mirar Tantas boquitas para besar Y yo no sé a quién amar Las caleñas son contornos Me hacen delirar Son rosas, un jardín de amor Que alguien cantó Las caleñas con su cabinar Me hacen delirar Son rosas, un jardín de amor Que alguien cantó Y estas cartas generan Luífer Armando arroz Rey Rey Dame cumbia Y las peruanas también Las peruanas Tantas peruanas Y yo no sé a quién mirar Tantas boquitas para besar Y yo no sé a quién amar Las peruanas Me hacen delirar Son rosas, un jardín de amor Que alguien cantó Tantas caleñas con su cabinar Me hacen delirar Son rosas, un jardín de amor Que alguien cantó Tantas caleñas con su cabinar Me hacen delirar Son rosas, un jardín de amor Que alguien cantó Tantas caleñas con su cabinar Me hacen delirar Me hacen delirar Son rosas, un jardín de amor Que alguien cantó Mi peruanas, un jardín de amor Mi peruanas, como te lleno de amor Y sobre el mundo a la cumbia Y sobre el mundo a la cumbia Muchas gracias Esta noche tengo ganas de bailar Y de ponerle a ti de la serenata Con mis amigos me les voy a presentar Para ponerle la fortuna y cumbia pa' Con el día de tu santo Hoy cumple la novia mía Amaneciendo, amaneciendo El peredón de los vecinos Sin fortuna todavía Amaneciendo, amaneciendo Hay que preparar un sacocho De más de cuatro gallinas Amaneciendo, amaneciendo Amaneciendo, amaneciendo Amaneciendo, amaneciendo Amaneciendo, amaneciendo Amaneciendo, amaneciendo Esta noche tengo ganas de bailar Y de ponerle a mi nena serenata Con mis amigos me les voy a presentar Para ponerle la fortuna y cumbia pa' Y de ponerle la fortuna y cumbia pa' Y de ponerle la fortuna y cumbia pa' Amaneciendo, amaneciendo Amaneciendo, amaneciendo Sí, me perdona los vecinos Si formó un alcarabía Amaneciendo, amaneciendo Colombia, Alberto Barros, son de Pesadromón. Muchas gracias. Eso es lo que hay. La otra noche te esperé bajo la lluvia, dos horas, mil horas, como un perro. Y cuando llegaste me miraste y me dijiste, loco, estás mojado, ya no te quiero. Hace frío y estoy lejos de casa. Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra. Yo me pregunto, ¿para qué sirve la guerra? Como te quedé en el pantalón, y vos estás tan fría, como la nieve a mi alrededor. Y vos estás tan tanta, ya no sé qué hacer. La otra noche te esperé bajo la lluvia, dos horas, mil horas, como un perro. Y cuando llegaste me miraste y me dijiste, loco, estás mojado, ya no te quiero. Ja, ja, ja. Al recogerlo. Desde tu cumbia. Oye, dale, chino, dale, chino. Rompelo, cuero. Mi cumbia colombiana para el Perú. Juan Machuco. La hora no te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste Loca, no estás mojado, ya no te quiero Hace frío y estoy lejos de casa Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra Y yo me pregunto para qué sirve la guerra Un poquito en el pantalón y vos estás tan fría Como la nieve a mi alrededor Y vos estás tan blanca y ya no sé qué hacer La hora no te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste Loco, estás mojado, ya no te quiero Mil horas como un perro 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 Muchas gracias Qué lindo es tu cucu, tan bello es tu cucu, redondito y suavecito Qué lindo es tu cucu, cuando te pones el talón Y te tocas por detrás, seis meses de corazón Y te quiero más y más y más y más y más y más, no me canso de mirar Pero yo quiero tocar, andame a tu marita Yo quiero una tocaíta, y que lindo es tu cucu, tan bello es tu cucu Redondito y suavecito, responsable es a tu cucu No te metas con mi cucu, no te metas con mi cucu Yo sé que tienes tu mujer, así que deja mi cucu Si te pongo pantalones y te golpeo de cara Nunca faltan los pirones, como tú y los demás Si quieres puedes mirar, que a ti te dé la gana Pero si intentas tocar, te daré una callesada No te metas con mi cucu No te metas con mi cucu Yo sé que tienes tu mujer, así que deja mi cucu Que lindo es tu cucu Que lindo es tu cucu Que bello es tu cucu Que lindo es tu cucu Me arreglando por tu cucu Que bello es tu cucu Que lindo es tu cucu Que bello es tu cucu Redondito y suavecito Que lindo es tu cucu Cuando te pones al salón Y te tocas por detrás Se me saca el corazón Y te quiero más y más, 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 más Alberto, dile que me respete Te tienes tu mujer ahí en barranquilla Oye, cógela suave, men Si tú crees que estás en barranquilla No te metas con mi cucu No te metas con mi cucu Yo sé que tienes tu mujer Así que deja mi cucu Se llama Claudia Cuando se pone en pantalón Y te tocas por detrás Se me saca el corazón Y te quiero más y más, 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 más Y me prendo en pantalones Y me golpeo a mirar Me busca patas los tirores Como tú y los demás No me canso de mirar Pero yo quiero tocar Anda bien, no soy malita Yo quiero estar yo caíta No, 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 no Mucho respeto con la señorita Fito Acordate moralito Ya que el día que estuviste en un momento Y no supiste hacer parranda Te fuiste de mañanita Sería de la misma rabia Te fuiste de mañanita Sería de la misma rabia En mi nota soy extenso A mí nadie me corrige En mi nota soy extenso A mí nadie me corrige Para tocar con Lorenzo Mañana sábado día a la virgen Para tocar con Lorenzo Mañana sábado día a la virgen Me lleva a él, me lo llevo yo Pa' que se acabe la vaina Me lleva a él, me lo llevo yo Pa' que se acabe la vaina Ay, moralita no me lleva Porque no me da la gana Moralita a mí no me lleva Porque no me da la gana Que cumbia colombiana Que cultura, que cultura va a tener Un indio que un meca Como Lorenzo Morales Que cultura va a tener Si nació en los cardonales Que cultura va a tener Si nació en los cardonales Riquita, chita Morale, tienta a mi mamá Solamente pa' ofender Morale, tienta a mi mamá, carajo Solamente pa' ofender Para que también se ofenda Ahora le riezo la de Para que también se ofenda Ahora le riezo la de Me lleva a él, me lo llevo yo Pa' que se acabe la vaina Ay, me lleva a él, me lo llevo yo Pa' que se acabe la vaina Morale a mí no me lleva Porque no me da la gana Moralito a mí no me lleva Porque no me da la gana Moralito, moralito se creía Que la mi, que la mi me iba a ganar Y cuando me oyó tocar Me cayó la gota fría Y cuando me oyó tocar Me cayó la gota fría Al cabo de la compartida Me tiro, me salió mal Al cabo de la compartida Me tiro, me salió mal Eso en mi cumbia Eso en mi cumbia Yo no la quiero Que la mi, que la mi me va a ganar Chica, chica Papá, eso es lo que hay Un, de que dos, de que eh De que sirve una lágrima Si no hay Una mirada Que nada refleja De que sirve una carta De simplemente llegar O una canción Que no se escucha siquiera Porque el amor No se le puede mentir Si una mentira le llega Como le duele al amor Para ser feliz No me mientas No me mientas Por favor Duele más una mentira Cuando se entrega el alma Fito De una síntesis De lo que viene Tributo número siete Caminando con paso apurado Se fue Se fue Raquel Tal vez ella nunca decida Volver Tal vez toda la vida esperando No estaré No estaré Se fue Se fue Raquel Siempre estaré esperando Nunca volvió Desapareció Se fue Raquel Para no volver Se fue Se fue Se fue Raquel Milena Milena El amor El amor También sé Que me ha hecho padecer Pero no importa ese sufrimiento Si tú sabes que en cualquier momento Cuando aparezca el amor Mi vida cambiará Cuando aparezca el amor Cuando toque a mi cuerpo Cuando aparezca el amor Con su piel de varón Mi vida se cambiará Para amarlo Para bien Si cambiará Son cosas de la vida Cuando aparezca el amor Bienvenido será Cuando aparezca el amor Freddy Guzmán Ella temblaba de amor Y de emociones Y toda su piel se llenó De sensaciones Cuando temblaba Su tierno cuerpo sentada en el compadón Recorrí para lugares Donde no había llegado Fue su primera vez Todos lo dimos esa noche Caricias puras y derroches Se fundían en cada beso Y es tan grande De amor Con mil besos Este cielo Yo vi una lágrima en su rostro Cuando me dijo Te quiero Eso es lo que hay Guamachuco Gracias por el cariño Nos vemos pronto Cumbia Dame tambores Y nos despedimos Con esto Con nuestro sabor A cumbia colombiana Gracias por todo ese cariño Pero Hace bastante frío aquí Pero Me gustó Ayudó el calor de ustedes Así que Gracias Guamachuco Una bulla Guamachuco Cumbia para ustedes Gracias Milena Antolinés Luífer De la salsa de Cartagena Fito Echeverría Por acá Freddy Guzmán Paola La cera De Santa Marta Mi esposita linda Luzelena De Colombia Se me quedó Nada menos que En Choco Edgar Sánchez Me gustó Como cantó La revancha Oye Sabroso Freddy Guzmán Fito Echeverría Una foto Para 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 Las redes Y dice así Guamachuco Te queremos Y te llevamos Y te llevamos En el corazón Así que Gracias Gracias Eso es lo que hay Gracias Gracias ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!